¿Qué es un acto emotivo y un acto de justicia? La verdad que es un acto emotivo y un acto de justicia. Aquí ha nacido un referente en esta facultad, una guía para muchos, un cofundador de un instituto tan importante, junto con el doctor Barbieri, y además fue el primer decano de la democracia. La democracia ha tenido una trayectoria realmente científico-académica excelente, brillante, y la verdad que es un acto de justicia, que lo recordemos de esta forma. Y el legado es todo el instituto, toda la gente que ha seguido trabajando en temas de investigación, ya sean los temas que él inició o en otros temas, pero todos podemos decir que son hijos o nietos científicos y docentes de él. Hoy estamos inaugurando la remodelación que hizo la facultad, conjuntamente con el rectorado que vamos a inaugurar en estos días, lo que es la salida de emergencia. El capital científico y tecnológico que existe en este instituto merecía toda una serie de remodelaciones que hicieron para poner en valor todo el esfuerzo que hace esa facultad por ser una facultad de tanta calidad y transferir a la sociedad todos los adelantos que tiene. Así que se lo merece y felicito a las autoridades de la Facultad de Bioquímica y Farmacia a todo el logro que ha significado esto. ¡Gracias!